Enviar Bitcoin de su billetera de cala como un profesional. Bienvenidos a la nueva billetera de cala. Hoy le guiaremos para enviar Bitcoin desde su billetera de cala. Nos complace mostrarle lo fácil que es. Entonces, haz clic en el tablero y puede ver los saldos de las dos monedas. Cala, aquí, con 130 y Bitcoin. Entonces, haga clic en Bitcoin y comenzaremos. Aquí a la derecha puedes ver el saldo de Bitcoin, lo tanto que tienes. Y puedes ver el valor en dólar. Ahí bajas un poco. Y para comenzar, haga clic en la página de contacto. Arriba, ya. En este video, le mostraremos cómo crear un contacto de billetera para personas a las que puede enviar Bitcoin con frecuencia. Hay varias formas de ingresar a la dirección de la billetera Bitcoin del destinatario. Cuando desea depositar Bitcoin en la cuenta de otra persona, necesitará la dirección de su billetera Bitcoin. Es importante que le envíen la dirección correcta y que sea para su billetera Bitcoin. Entonces, aquí, vamos a poner la dirección de Amy y la dirección de la cartera de ella. Adicionar el contacto y regresar a la billetera. Aquí, de una vez, ya puede ver que a la derecha puede ingresar el nombre y la dirección de Bitcoin del contacto previsto. Clicke. Hacer clic en el icono de contactos. Elegir el contacto correcto. Y verá que está aquí la dirección de Bitcoin. Se completó automáticamente en el campo. Ahora vas a ingresar la cantidad deseada para enviar. Puede ingresar el valor de Bitcoin o alternar e ingresar el valor en dólar. Lo que tú quieras. Vamos a poner aquí 20 dólares. Y ahora ofrecemos un campo de notas para su comodidad, que le va a ayudar en seguir sus pagos de Bitcoin. Ahora vamos a ingresar aquí una nota. Y ya toda cuando esta información está completa, puede hacer clic en el botón ver transacción. Y aquí puede asegurarse de haber ingresado la cantidad correcta de Bitcoin o dólar que desea enviar, junto con las tarifas que se agregarán. Todas las transacciones de Bitcoin incurren en una tarifa, sin importar qué billetera envíe. Después de asegurarse de que toda la información está correcta, puede hacer clic en el botón enviar Bitcoin, que se encuentra abajo en azul. Y antes de enviar, deberá ingresar su código de confirmación de autenticación de dos pasos. Ya después de ingresar el código, clica en confirmar y has enviado el Bitcoin. Buen trabajo. Mira nuestros otros videos con toda la ayuda que necesitarás para la billetera Kala. Y como siempre, que tengas un gran día. Gracias.